¡Hola! Soy Leo Vicente. Bienvenidos al Museo del Prado. Aquí estamos, rodeados por las musas. Esto parece el Monte Olimpo. Una vez más, el dios Hermes nos da la bienvenida. El dios de los artistas, de los magos, pero también de los ladrones. Y antes de dirigirnos a nuestro destino, es visita y parada obligada a detenerse delante de la obra de Botticelli este tríptico maravilloso. El Anastasio Teglio Onesti. Y estar exactamente 23 latidos de corazón delante de él. Ni uno más, ni uno menos. Vamos a visitar la exposición Frangelico y los inicios del Renacimiento en Florencia. Pensad que aquí están los cimientos de la Escuela Florentina. La Escuela Neoplatónica. Pensadores como Pico de la Miándola o Masilio Piccino. Y artistas como el propio Frangelico, Masacho o Piero de la Francesca. Antes de ellos, los artistas buscaban una cosa. La figura humana. Después, solo había una cosa que buscar, una cosa que encontrar. La luz. La luz última. La luz atrapada en la materia. La luz. La luz. La luz. La luz. La luz. Morada. La luz. La luz. Si en la cosmología la luz sucede a las cinieblas, tras la inmersión en estas, como insinúa la noche oscura de la que habla San Juan de la Cruz, se produce un retorno a la luz que entonces es vivida como primera causa. La luz, escribe Massilio Ficino, de quien ya hemos hablado, uno de los miembros de la Escuela Florentina, escribe, como os decía en su obra de Lúmine de 1492, es la primera forma del primer cuerpo. De tal manera, es perfecta que no existe inactiva o separada del acto, sino como hecho vigoroso y eficaz, por cuanto se propaga en un instante a través de todas las cosas sin separarse de su fuente. Tal valor primigenio era para Ficino, al mismo tiempo la constatación no dual propuesta por el cuarto evangelio que iguala al hijo o al padre, el rayo de la luz a su fuente, de la que ni por un momento aquel se haya separado. Por consiguiente, en términos psicológicos, reflejo de los cósmicos. Hay oscuridad, luego luz y por fin alianza o sometimiento de la primera a la segunda. No podíamos levantar ninguna clase de cartografía celeste o mapa astronómico si los focos emisores de las estrellas y galaxias no articularan el espacio estableciendo algún tipo de orden que, por otra parte, orienta nuestras navegaciones. En la conocida Tabla Esmeralda, de la tradición hermética texto atribuido al egipcio Thoth o Hermes Trimegisto, se dice, lo primero que apareció en el mundo fue la luz de la palabra, la cual dio nacimiento a la acción, la acción al movimiento y éste al calor. Por lo tanto, la luz es más antigua que el amor. He aquí la luz que hizo brotar el Renacimiento. Una muestra antológica increíble en el Prado, organizada en torno a la recién restaurada, la Anunciación, rinde homenaje a Fra Angelico. La mayoría de las 80 obras se exponen por primera vez en España. Poco se sabe de la vida de Fra Angelico, este pintor de pintores. Nacido como Guido de Pietro, en la localizada toscana de Vicchio de Muguelo, hacia 1395, muy joven se trasladó con su hermano Benedetto a Florencia para trabajar en el taller. En 1423 entró en la Orden de los Dominicos, en el convento de Santo Domingo, en Fresole. Dominicos, Dominicani, perros del Señor. Este perro de Dios ladra en azules y aventa panes de oro con la cola. Es único. La Anunciación y la expulsión de Adán y Eva del Jardín del Edén es una obra propia de un pintor en el pináculo de su arte, pleno de maestría y sensibilidad. Fijaos en estos verdes. Mirad los azules y los dorados. Estos eran los colores más caros de la época. El azul que se extraía del lápiz lázule y el pan de oro. Solo un protector muy especial podía apagarlos. La iglesia, está claro. El pigmento denominado ultramarino, que significa proveniente del otro lado del mar, fácilmente podía suponirse de origen extraterrestre, o cuando menos, y en virtud de esa perpetua lejanía que lleva escrito entre sus tonos de azul, gestado en el aire, en lo remoto. Y el oro es el alma que corre en las venas y descansa en la palma de la mano. Frangelico, que no tenía manos, sino plumas de ángel. treverso mucho que teníañas. ¿Qué, por qué no tenía manos, uno nunca había visto en el aire, se levantó ese